No sé si ustedes supieron que recientemente Rau y Rosalía acaban de soltar un EP llamado RR donde básicamente son tres canciones las cuales por primera vez colaboran juntos y créanme que están bastante bonitas, románticas para dedicar. Y si yo ya venía escuchando la música de Rau Alejandro y de Rosalía y que en lo personal me encantan ambos artistas pues bueno, creo que esta es una gran oportunidad para mostrarte cómo hacer un beat al estilo de ellos dos sin embargo creo que me voy a terminar inclinando un poquito más a Rau que es el que más escucho. Para este video voy a estar utilizando una de las expansiones del nuevo Mega Pack que va a sacar Midi Latino en este siguiente mes así que estén muy 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 atentos no les voy a hablar tanto al respecto porque prefiero que vayan a inscribirse a la Wedding List ya que ahí les van a estar mandando más y más información y sobre todo que uno de los grandes beneficios es que vas a tener la oportunidad de comprar este Mega Pack con un mayor tiempo de anticipación antes que todos. Así que bueno, vamos a escuchar unos cuantos samples que de aquí vamos a sacar toda la vibra de este beat. Ok, este está bueno. Un poquito para hacer house puede ser. Me gusta. Ok. Lo voy a arrastrar nada más para escucharlo un poquito más. Está a 101 BPM así que vamos a bajarle nada más un poquito más de volumen. Ok, lo más seguro es que me vaya a quedar con este sample. Si me preguntan de qué canción me estoy inspirando un poquito es la de Vampiros que es como la más perreosa. Sin embargo les voy a decir que no me gustó tanto. La instrumental pudo haber estado mejor así que imaginemos que le estamos haciendo nuestra propia versión a esa canción ya que debe de ser como un perreo bastante duro o al menos eso es lo que yo siento. Nos vamos a ir por esta melodía llamada Sextape y de aquí me voy a ir a su carpeta obviamente y voy a sacar justo este sonido que este es el que más me llamó la atención. Lo voy a arrastrar. Voy a agarrar incluso este sonido de pajaritos que es lo que queremos para darle un poco de textura. Algún efecto, a ver. Ok, me gustó mucho ese así que lo vamos a tener en cuenta. Y había otro que creo que es este Mullet me parece. Ok, obvio yo creo que al momento de hacer el beat vamos a estar utilizando el MIDI del bass para poder meter los drums. Sin embargo, ahorita nos vamos a quedar con esto. Yo sé que ya te he mostrado la técnica de combinar varios stems para que tengas una melodía totalmente distinta. Así que sí lo vamos a estar aplicando en este video. Sin embargo, quiero mostrarte cómo puedes destrozar un poquito el sample y hacer que suene totalmente diferente a algo que ya tenemos aquí. De hecho, vamos a empezar a estructurar un poquito más este instrumental y nos vamos a quedar de esta misma forma. Y voy a modificar justo esto. Ok, que siento que podemos meterle algo distinto y lo vamos a mandar directo a la mixer. A mí me gusta meter mucho distorsiones, así que vamos a utilizar este plugin. Vamos a probar un poquito más. Ok. Me gusta, me gusta, me gusta. Le vamos a añadir un Shaper Box que créanme que este plugin es una joya porque nosotros nos podemos ir aquí fácilmente y ponemos algún preset y vamos a empezar a tener cosas bastante, bastante diferentes. ¿Se fijan? Ok, yo tengo un preset que se lo voy a poner a ver si funciona. La verdad es que me gusta mucho. Ok. Básicamente lo que está haciendo este preset y lo único que yo estoy utilizando es aquí un filtro y haciéndole estas modificaciones y sobre todo este Width para que tenga un paneo más estéreo para que se abra más el sonido. Le voy a añadir una ecualización. Una compresión. También un Kickstarter y con esto estaría sonando de la siguiente forma esta parte del coro. A lo mejor ustedes están diciendo suena muy raro no le encuentro contexto sin embargo ahorita que empezamos a añadirle los drums y todo van a entender cómo suena durísimo todo esto. Así que bueno vamos a ir estructurando un poquito más esto lo vamos a dejar acá esto me gusta y lo voy a poner los mullets los voy a poner hasta acá. Le voy a añadir un drum loop y es este que yo tenía que le encaja perfecto ya que son unos drums demasiado potentes y muy secos que es al menos lo que yo he escuchado en las instrumentales de Rauw Alejandro sobre todo en estos beats como muy futuristas que suele ser muy pesado. De verdad que suena muy bien. Lo que voy a hacer ahora es agarrar la sección que ya habíamos modificado sin embargo le voy a dar make unique nuevamente que es esta y lo que voy a estar haciendo aquí es agarrar unas partes y chopearlas al revés por ejemplo me voy a quedar con esta partecita de aquí también me voy a quedar con esta y con eso lo voy a estar repitiendo en las demás secciones. Recuerden que es bien importante jugar con todos estos efectos resamplear subir pitch etcétera etcétera aquí fácil y sencillo para quedarnos justamente con esta parte y no darle en reversa y que nos salga este fallo seleccionamos le damos control g y así se está consolidando esta parte del sample y simple y sencillo control e quitamos esto lo regresamos y ahora sí podemos darle en reversa y yo algo que voy a hacer es volver a cortar y modificar esto para tener así esta sección lista stretch le vamos a subir el pitch me gusta bastante hacemos lo mismo con esta otra parte y voy a utilizar esas dos aquí en esta otra sección de aquí lo que voy a hacer es irme a tools me voy a ir a macros de aquí en switch all audio clips y los voy a poner en real time stretching esto básicamente va a hacer que yo pueda cambiar el bpm todo y no se va a modificar el tiempo de dichos samples esto porque me voy a ir a otra melodía y voy a estar eligiendo otros stems para ponerlos a ver qué tal queda de primeras me voy a ir aquí a esta de power porque está en la misma tonalidad voy a agarrar el lead así tal cual y como este este 96 bpm lo voy a bajar a ver qué tal suena vamos a ver aquí ok ya de primeras ya tenemos el primer stem que vamos a elegir después de aquí me voy a ir a este de travesuras que también está en A menor voy a elegir el vocal shop yo me estoy yendo como por sonidos que sé que pueden encajar con todo entre comillas así que me voy a poner acá a ver qué tal ok más o menos por acá de aquí me voy a ir a otra llamada Brasil que también está en A menor y voy a agarrar de aquí nada más los perks que esto esto nos va a servir muchísimo al momento de estructurar la instrumental ok obviamente todo esto lo tenemos que estar modificando justo con esto de cortar resamplear etcétera etcétera que de hecho aquí en esta sección lo que voy a hacer es cortar aquí y voy a ponerlo de la siguiente forma lo voy a consolidar en uno solo lo siguiente es cortarlo en estas cuatro partes y voy a estar haciendo esto lo siguiente es darle reversa lo voy a cortar así en estas cuatro partes y lo reestructuro de la misma forma y así lo que voy a estar haciendo es darle make unique subirle una octava y lo que voy a hacer es cortarlo un poquito más algo así lo que voy a hacer ahora va a ser añadirle el bajo que lo voy a hacer con el 3 times oscillator me voy a ir aquí a sextape y voy a agarrar este del wrist bass que por cierto también voy a agarrar el stem que es muy muy importante la verdad como para darle aún mayor entrada y una vez con esto empezamos a realizar el bajo ya que tenemos la guía totalmente y más o menos algo así al final terminé haciendo algo de esta forma que nada más lo voy a bajar una octava suena muy muy bien y ahora sí con esto lo voy a poner en el coro obvio les repito falta mezclar todo esto que ahorita lo voy a hacer ok me gusta me gusta bastante ok vamos a dar esa entrada si se fijan como estoy utilizando bastantes stems para poder crear un beat muy único sin embargo este principal lo modificamos bastante a un punto que es irreconocible así que bueno ahorita voy a mezclar todo esto y ahorita vuelvo cuando ya lo tenga estructurado y mezclado para poder mostrarte el resultado final como tú estás viendo ya tengo aquí terminada la instrumental ya la modifique un poco más que nada le añadí estructura y rápidamente lo que hice con el vocal chop simplemente fue aquí en este coro vaya a chopearlo ¿no? para que pueda rellenar un poquito más el coro ya que lo sentí tantito vacío que es de la siguiente manera en esta segunda sección en esta segunda sección en este segundo break le añadí lo que es el male para darle un sonido diferente y que no suene tan monótono y de aquí vuelve a romper con el mismo coro y así de sencillo es como podemos hacer un instrumental al estilo de Rau Alejandro y que yo creo que sin problema alguno también hubiera entrado Rosalía dentro de este beat y eso ha sido todo de mi parte espero que te haya gustado este video te recuerdo que aquí abajo tienes el link para la waiting list del próximo mega pack de midi latino para que vayas a inscribirte es totalmente gratis déjame decirte que este pack es uno de los que más expansiones tiene así que créanme que se viene bastante bueno y sin nada más que decir soy Rimau ya sabes dónde encontrarme nos vemos adiós un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.